A la vera de un río He vaciado los bolsillos, se quedaron flotando Recuerdos que iban conmigo, he metido en un sobre Paranoias y delirios, lo he mandado bien lejos Con acuse de recibos Mientras estoy soñando, déjame dormir contigo Y si me oyes roncando, es que estoy muy a gustito Pero no me despiertes, de este sueño tan bonito Tengo atado en los cabos, voy subiendo despacito Soltando las tres que subimos Dejar que el viento guíe nuestro camino Soltando las tres que subimos Dejar que el viento guíe nuestro camino Dejar que el viento guíe nuestro camino He borrado las huellas, pero recuerdo el camino He encendido las luces, que despiertan los sentidos Y pasé la noche en vela, dibujando mi destino Me asomando la noche en vela, dibujando mi destino Me asomando a la borda, para ver el precipicio Soltando las tres que subimos Dejar que el viento guíe nuestro camino Soltando las tres que subimos Dejar que el viento guíe nuestro camino Dejar que el viento guíe nuestro camino